Me gusta andar volando, volando pero bien jairo También me encanta el perico, y con las morras gozando No me importa lo que cueste, ni cuánto me ha llegado La troca que está en mi rancho, de coca se está cargando Son de mis grandes negocios, de donde sigo ganando Me dan para las mujeres, y para seguir pisteando El perico que uso yo, cien por ciento natural No le meto ningún corte, para poderlo gozar Me siento que voy volando, y jamás voy a regresar A los que quieran gozar, la vida como la gozo El perico por un lado, y las morras por el otro Porque la vida es muy corta, y el mozo no dura poco En un avión P-18, me gusta pistear volando Con un señor muy famoso, un canastando, tomando Y la fuerza de Tijuana, mi corrido está tocando La gente de California, se surta siempre conmigo Saben que mi verga es buena, es como el oro molido Se lo dejo a su criterio, a todos los ocaínos Y así suena la fuerza de Tijuana, mi compa Y así suena la fuerza de Tijuana, mi compa